¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? ¡Espero muy bien! Atalanta se acerca cada vez más a los puestos de clasificación de la UEFA Champions League Siguiendo un importante triunfo, otra vez goleada, esta vez frente al Parma Realmente impresionante lo de Atalanta en la Serie A Bueno, vamos a Twitter, vamos con la tabla de posiciones para ver cómo está esto Luis Muriel marcó hoy, hoy, un nuevo doblete con Atalanta Llegó a 21 goles, 9 asistencias en 1.324 minutos disputados en la presente Serie A El colombiano marca cada 63 minutos y participa en un gol cada 44 Además vive el curso más goleador, 25 en toda su carrera Es realmente brutal lo de Muriel A Muriel le dicen el mejor suplente del mundo por esta cifra Realmente impactante Hay muchos equipos que lo quieren fichar Vamos a ver al fin quién se queda con esta joya Bueno, así está la Serie A Ya sabemos que Inter es campeón De hecho, dos fechas atrás ya se coronó campeón Bueno, 85 puntos, impresionante la campaña del Inter Atalanta está segundo en la tabla También brutal campaña, aunque no le alcanza para el título Pero sí, para el objetivo número uno que es clasificación a UEFA Champions League Tiene 72 puntos Napoli tiene 70 puntos Juve que juega esta misma tarde 69 Así que pendientes Milan que al final se fue quedando, quedando, quedando Se quedó con 69 puntos Y bueno, así está impresionante la Serie A Más elogios para Luis Muriel Realmente impresionante lo del colombiano Y es que eso lo jugó un tiempo Así es, por eso es el mejor suplente del mundo Nueva dupleta para Muriel Pudieron ser 3 o 4 goles Además regaló una asistencia y más beneficiado de jugar En un equipo que parpadea hace un gol Bueno, eso dice goles en directo Entró desde el banco y lo dinamitó todo con un doblete y una asistencia Atalanta le ganó 5-2 al Parma Y se atrepó a la segunda posición de la Serie A Muriel registra 21 goles, nuevas asistencias en la Serie A Y no ha jugado 90 minutos nunca Ojo, entre los mejores nueves del mundo Realmente impactante lo de Muriel Seguramente pide a gritos Selección Colombia Bueno, esta fue la broma que le hicieron a algunos compañeros A Luis Muriel en su día de cumpleaños Si no lo han visto, aunque el video ya lleva como un mes aproximadamente Miren, ahí está, sus compañeros le llenaron el carro de papelitos Y festejando su cumpleaños Miren, no lo dejaron ni entrar Imagínate el susto de Luis Muriel encontrar eso Ahí está la broma que le hicieron compañeros de Atalanta a Luis Muriel Más elogios de Soy Calcio Dice, imparable Muriel 45 minutos, 2 goles, 1 asistencia, 3 pases clave Crea ocasión de gol Ahí está la celebración de Luis Muriel el día de hoy Ahí está la típica, la clásica de Muriel Muy bien por Muriel el día de hoy Doblete y sueña con la Selección Colombia Mi gente, eso es todo por el momento Por favor, regálame un like al video Comenta, suscríbete Nos vemos en un nuevo video Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!